Día de renovaciones y movimientos en el panorama del fútbol español. En el Real Madrid, el centrocampista croata Luka Modric ha renovado su contrato con el Club Blanco hasta 2024, por lo que el jugador cumplirá su dúo décima temporada en el conjunto madridista, poniendo así fin a la incógnita del futuro del futbolista. De esta manera Modric se convierte en el cuarto jugador renovado por el Club Blanco, tras el defensa Nacho Hernández y el medio centro Dani Ceballos. Por su parte el Barça ha anunciado el fichaje del medio centro Ilkay Gundogan después de que el alemán haya terminado su vinculación con el Manchester City, firmando hasta 2025 y con una cláusula de 400 millones de euros. El centrocampista firma por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2025, más un curso opcional, volviendo así después de siete campañas defendiendo la camiseta del Manchester, club con el que disputó 304 encuentros.